... ...a ver, en este caso hemos desplazado el Parque de Bomberos... ...aquí al recinto Feriá... ...unas instalaciones que como estamos viendo valen para todo... ...pues bueno, se trata de... ...ya venimos en este caso a través del plan... ...el Plan de Prevención de Arque Colaborar... ...específico del Parque de Bomberos... ...pues tenemos pendiente este curso... ...un curso de formación en conducción en vehículos pesados... ...vehículos industriales como son los nuestros... ...en emergencias y bueno, pues... ...vamos a estar, bueno, hemos empezado esta mañana a las... ...9 y media aproximadamente... ...hasta las 2 y media... ...de 9 y media a 11 y media es una teoría que ha estado bastante interesante... ...de hecho compañeros míos que son 14 bomberos conductores... ...de toda la plantilla... ...bueno, pues los comentarios han sido muy positivos... ...realmente aunque son profesionales de la conducción... ...siempre viene bien una formación específica... ...pues para garantizar en este caso primero la seguridad... ...y como bien han dicho, tenemos que llegar a los incendios... ...tenemos que llegar a las emergencias... ...y qué mejor, en este caso, con lo que nos están enseñando... ...sobre todo lo específico, en conducir un vehículo... ...con una absoluta garantía... ...desde tomar una curva a un frenazo... ...hay una primera parte que es esta... ...y hay una segunda parte, esta primera parte es el circuito cerrado... ...se va a hacer unas prácticas ahora como estáis viendo... ...sobre toda la teoría que se ha estado dando... ...y una segunda parte... ...una segunda parte, ya estáis viendo... ...una segunda parte que va a ser en circuito abierto... ...¿qué garantizamos? ...pues la seguridad de los ocupantes... ...en este caso de los compañeros... ...y lógicamente la de la ciudadanía ¿no? ...nosotros cuando se encienden las luces... ...automáticamente la tensión sube todo... ...y tenemos que estar preparados... ...conocimientos técnicos... ...conducción segura para garantizar para todos... ...en este caso, que una emergencia salga lo mejor posible... ...y creo que va a ser un éxito... ...porque yo creo que es la... ...creo no, es la primera vez que hacemos un curso de estas características... ...una empresa lógicamente especializada... ...una empresa que viene de Madrid... ...que ha estado formando a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid... ...que ha estado formando a los bomberos de la Comunidad de Madrid... ...referencias y contactos que tenemos allí... ...nos garantizaban lo que estamos viendo... ...y esto es lo que vamos a hacer. Bueno pues desde la concejalía... ...yo cuando Jesús me propuso... ...el curso este de conducción en emergencia... ...en este tipo de situaciones... ...evidentemente le dije que nosotros estábamos de acuerdo... ...que cuanta más formación y más capacidad de... ...de realizar bien su trabajo tuviese el cuerpo de bomberos... ...para todos mejor... ...primero para la seguridad de ellos... ...y segundo para la seguridad de la ciudadanía... ...y bueno como estáis viendo la verdad que es bastante llamativo... ...es una situación que se puede dar en cualquier tipo de emergencia... ...y entendemos que lo prioritario es que ellos estén preparados para afrontarla.